Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del Surf Pro de Teradek Hola que tal, como están? Soy Luis de CineDigital.tv Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un dispositivo nuevo Este se presentó en NAV hace algunos meses Sin embargo, hasta ahorita ya prácticamente salió a producción Y es este dispositivo que tenemos acá Este se llama Surf Pro de Teradek Y la idea de este dispositivo, este es un dispositivo con una construcción de aluminio Esta es la versión profesional Hay una versión que es un poquito más económica Donde tiene la carcasa de plástico Y la idea de este dispositivo es poder ofrecer monitoreo De la señal de forma inalámbrica a dispositivos iOS En este caso vemos que tenemos aquí Aparece diagonal 10 conectados Es decir que soporta hasta 10 dispositivos Y está mandando la señal en 1920 x 1080 a 2 megas por segundo Esto está conectado en la parte de atrás Vía un cable SDI en este caso Pero también soporta HDMI si nosotros lo queremos Puede conectarse a la red ya sea vía Ethernet Un cable Ethernet o vía Wi-Fi Y alimentarse a través de un cable Limo Ya sea a corriente o a una batería ¿Y cuál es la idea de esto? La idea es que nosotros de forma inalámbrica Podamos mandar la señal para que nuestro director O nuestro cliente etcétera pueda monitorear la señal Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca del Cube Que es otro de los productos de Teradek Es el hermano mayor Pero mucha gente decía es que yo no necesito Toda la funcionalidad del Cube No necesito mandar a Core No necesito el poder empatarlo a un decodificador En fin Solamente necesito poder monitorear Que esa es una de las tantas funciones que tiene el Cube Así que sacaron esta opción del Surf Pro Y la idea del Surf es que nosotros a través de un dispositivo iOS Como en este caso podamos monitorear la señal Entonces si nosotros le damos esto a nuestro cliente Nuestro cliente puede estar viendo la imagen Sin estar pegado a nosotros Pegado a la cámara En este caso tenemos la señal de la Z150 aquí Y el dispositivo Esta aplicación que es una aplicación gratuita Nos permite mostrar histograma Mostrar monitor forma de onda Vectorscopio False color Picking Todas las distintas herramientas Sobre nuestra imagen Para que incluso el director pueda estar checando Pueda juzgar foco Si así lo desea Y juzgar nuestro trabajo No se recomienda para un foquista Porque si hay un poquito de delay Hay tres o cuatro cuadros de delay Entonces para efecto de un foquista no Pero si por ejemplo el director puede estar checando aquí Puede incluso hacer una captura Comparar una imagen previa con una anterior Y algo que es bien interesante Es que aquí le puede cargar un loot Entonces si nosotros estamos grabando imagen Quien ha trabajado con algún director Y ha estado grabando el log Sabe la pesadilla que se vuelve Porque si el director no entiende el log O el cliente no entiende el log Van a ver la imagen toda deslavada Desaturada En fin Y eso nos provoca problemas Entonces a través de esto Nosotros le podemos agregar aquí un loot Y hacer que la imagen se vea normalizada Le damos la iPad a nuestro cliente Y nuestro cliente está monitoreando la señal Le ponemos una sillita allá a la vuelta Y que pueda estar monitoreando la imagen Y que nos deje trabajar Sin tener que tenerlo pegado aquí De otra forma Tenemos que tener un monitor Un monitor aquí al lado Y seguramente a muchos les ha pasado El cliente A ver déjame ver Y se nos está metiendo la cámara En fin Entonces con una solución como esta Podemos transmitir la señal de forma inalámbrica Hasta 10 clientes Es decir Podemos tener a nuestro director Podemos tener a nuestro cliente Podemos tener En el caso que estemos trabajando Para alguna agencia O alguna cuestión así Podemos tener a la gente de la agencia Al otro lado Y todos pueden estar monitorando la señal De forma inalámbrica En su dispositivo IOS De preferencia obviamente En un iPad Por cuestiones de tamaño Puede ser un iPad normal O puede ser un iPad mini O un iPad pro Etcétera Y nosotros lo que hacemos Es tener el dispositivo este Relativamente cerca A nuestra cámara Si nosotros Lo conectamos Vía SDI Tiramos un cable SDI O un cable HDMI largo Y con eso Nosotros estamos Mandando la señal Y a nosotros nos dejan Trabajar de forma tranquila Incluso en cámaras En movimiento Entonces Si nosotros a lo mejor Estamos montados En un vehículo Y obviamente Estamos relativamente cerca A lo mejor 50 metros Una cosa así Podemos traer esto En el vehículo Y el director Va a poder estar Revisando la señal Desde una silla Viéndolo a lo lejos Entonces Nos ofrece muchas ventajas A un costo inferior De lo que cuesta un Q Sin embargo Nos da toda la función De monitoreo Como se los comento Quien necesita Funciones más sofisticadas Como de transmisión Recepción Utilizar los servicios De Teradec Core En la nube Y todo esto Si es recomendable Obviamente utilizar Un 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 Cube Pero para efecto De monitoreo En set La solución Del Surf Pro Es una excelente alternativa Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor Visiten la página www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!